Desde hace aproximadamente una década la presentadora y conductora, Annette Kuburu, lleva cargando en la espalda y bien adentro en el alma todas las cosas malas que vivió a manos de la conductora Andrea Legarreta. Esto sucedió cuando ambas coincidieron en el matutino de Televisa llamado Hoy. Ahora Annette ya se hartó de seguir callando. La conductora de Venga la Alegría decidió contar toda la verdad. Para que la gente sepa quién es en realidad Andrea Legarreta. A lo largo de los años Andrea Legarreta se ha llenado la boca diciendo que ella es simplemente una trabajadora más de Televisa. Que ella no tiene ningún poder en la toma de decisiones del matutino. Y que si en realidad ella fuese la jefa del programa ya muchos personajes ni siquiera estarían ahí. A pesar de estas afirmaciones ha habido una infinidad de famosos que han dicho que el poder que tiene Andrea Legarreta sobre Hoy y en general en Televisa es más amplio que el de los mismos productores. Una de estas voces que ahora se está sumando es la de Annette Kuburu al detallar cómo fue su paso por Televisa. A través de una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram. Annette nos sorprendió cuando uno de sus seguidores le preguntó cómo se había llevado con Andrea Legarreta cuando estuvo en el matutino Hoy. Al inicio pensamos que Annette simplemente ignoraría esta pregunta pero después esta presentadora fue muy clara y concisa al decir que no se lleva bien con Andrea Legarreta diciendo que ella sabe perfectamente bien qué fue lo que hizo. Tuvieron que pasar dos años después de esas acusaciones para que Annette finalmente nos revelara qué fue lo que realmente pasó en el matutino. Porque hay que recordar que ella no solamente se fue de hoy sino de la empresa de San Ángel por completo. Y hasta su matrimonio lo perdió. Todo gracias a qué? A los chismes que inventaron. A través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. La propia Annette Kuburu aseguró que Andrea Legarreta no soportaba su presencia en general porque lo opacaba cuando estaban a cuadro. Ella aseguró que como estaba casada con un muy alto mando de la empresa la influencia de Legarreta era nula. Annette platicó que en esos momentos la insistencia de Andrea Legarreta de sacarla del matutino era tanta que Andrea Legarreta fue la encargada de esparcir la historia de que supuestamente Annette y Raúl Araiza estaban viviendo un romance secreto. Por supuesto que esa historia llegó a los oídos de este alto mando el cual decidió divorciarse y echar corriendo a su ex esposa de Televisa. Andrea Legarreta claro que estaba feliz y contenta de la vida porque había logrado su objetivo y aseguran que en ese momento ella volvió a tomar el control del matutino. Del otro lado de la historia, Annette tuvo que alejarse durante un tiempo de la televisión mexicana. Después ella regresó al programa Venga la Alegría en TV Azteca, donde actualmente ella está apareciendo. Después de hacer esas acusaciones tan pero tan directas, es bastante seguro que Annette Kuburu siga revelando el gran malestar que tuvo al trabajar junto con Andrea Legarreta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.